De cuatro renglones, y estos son sus cuadratitas, 27 cuadratines aquí al reverso, están los signos generadores. Y explicábamos que lo vamos a escribir de derecha, izquierda y de izquierda a derecha. Entonces, se acerca. ¿Me voy a que se arrojó? No, ya tengo. ¿Alguna duda tienen hasta aquí? No, no, no. La actualidad. Bueno, yo soy Rosa María, soy la responsable de elaborar el trabajo aquí de investigación. Elaboré el programa de servicios especiales para ciegos, el manual de procedimientos para esta sala y una propuesta de mejora continua para beneficio de los usuarios. Obviamente se requiere de hojas braille, este es BOR. Se recomienda más la hoja braille o alba linea para que conserve más los puntos. También contamos con una pequeña monoteca de 760 cassette y básicamente es literatura. Es lo que yo les comentaba hace ratito. O sea, cuando un usuario ciego o débil visual quiere hacer la lectura o quiere saber sobre la divina comedia, como nuestro libro no está en hembra y sobre la divina comedia, entonces un bibliotecario hace la lectura, se va grabando, él escucha y para la próxima vez que venga otro usuario que quiera sobre la divina comedia, este material ya está en reproducción. Así es como trabajamos. En este programa hago la descripción de cada uno de los servicios de esta sala para que cuando llegan algún compañero en rotación de servicio de personal no haya lugar a duda o que no sepa manejar cómo vamos a trabajar aquí. Obviamente tendrá que tener espíritu de servicio, cierta vocación para permanecer en esta área y en este programa está perfectamente una descripción de cada uno de los servicios con los que nos cuenta esta sala, también de los servicios complementarios, cómo está organizada nuestra colección, cómo está organizada nuestra monoteca. Vaya, está bien descrita todo para que no haya lugar a dudas de que el personal pueda trabajar. Tenemos aquí la pérdida, Rosy. Bueno, obviamente estas máquinas ya son muy rudimentarias. Para ello, una computadora convencional se le puede adaptar una impresora en sistema braille o los programas parlantes. La máquina va a operar de manera diferente a lo que es la regleta. Ya tiene la hoja. Si en esta dijimos, en la regleta dijimos que a la derecha voy a tener los puntos uno arriba, en medio dos y abajo tres, en mi izquierda arriba cuatro, en medio cinco y abajo seis, en la máquina va a ser diferente. A mi derecha voy a tener cuatro, cinco y seis, en mi izquierda uno, dos, tres. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la hoja colocada y sale. Este es mi espacio y este es cuatro, cinco, seis y este es uno, dos, tres. Entonces, esta sería la letra A y juntos esta sería la C y juntos esta sería la L. Entonces, como sale de manera directa, el problema, y aquí aparece, aquí está, aquí está, el problema. En cambio, en la hoja es diferente y tengo que cambiar mi hoja. Pues, en realidad, a grandes rasgos, esto es con lo que nos traza la cuenta. Muchas gracias. Rosy, muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es de Rosa María y fue un placer atendernos. Nada más les voy a pedir de favor que aquí en la estadística se anote. Ah, si quieres ahorita de regreso para anotarlo, ¿sí? ¿Sí? Sí, ahorita regreso, porque ya nos están esperando. Ah, ok. Sí, nada más desde que le pondría, colegio... Visita guiada, ¿son cuántos? Universidad Complutense de Madrid. Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá y de Tarapú. Perfecto. Entonces, ahorita regreso, Rosy. Le vamos a dejar el teléfono que usted me ha pedido antes, de la facultad, y el correo electrónico. Le vamos a decir que estamos trabajando, pues, en el que yo y otros colegas, o en el que está escolar, ¿no? Perfecto. Y este es un elemento muy importante. ¿Lo anotan aquí? Sí, Angélica, ¿quieres un intercambio? Sí, por la intercambio. Sí, todo bien.